Muy buenas, estás en Gaby Tutos. En este video te queremos mostrar cómo trabajar en Primark. Bueno, lo primero que vas a hacer es ingresar a la descripción de nuestro video. Allí vas a encontrar este enlace o este link, el cual te va a enviar directamente a esta interfaz donde estamos actualmente. Y lo primero que nos encontramos en la web principal de Primark es este filtro. En este filtro nos dice introduce palabra clave, introduce ubicación y buscamos el empleo. Bueno, en ese caso vamos a introducir una palabra clave, una ubicación y le vamos a dar en buscar. Bueno, y como puedes ver, he puesto gerente en palabras clave y acá en ubicación he puesto Madrid. Simplemente cuando ponemos la ubicación se nos habilitan ciertas opciones. Vamos a darle aquí esta primera y le vamos a dar en buscar. Obviamente lo estoy haciendo como un ejemplo, pero dado el caso de que tú quisieras conseguir trabajo dentro de esta plataforma, obviamente tienes que poner tu ubicación real y la palabra clave sobre el trabajo, el puesto de trabajo que quisieras conseguir dentro de esta plataforma. Bueno, y como puedes ver, dentro de las opciones que nos han mostrado en Primark, no nos aparece ninguna como gerente, pero sí nos han habilitado todas las ofertas laborales que tienen disponible dentro de Madrid. Aquí como puedes ver, es la página 1 de 8. Así que vamos a darle a esta primera opción. Recuerda que este es un ejemplo de cómo aplicar para una oferta laboral dentro de esta plataforma llamada Primark. Nos dicen contrato 25 horas, campaña de Navidad. Aquí nos detallan toda la oferta laboral. No vamos a entrar en detalle, pero para que tú puedas ver, nos detallan todo lo que vamos a hacer, los pagos, el horario, nuestra responsabilidad dentro de este puesto. Y si vemos que es la oferta que verdaderamente queremos, simplemente le damos en aplicar. Y como puedes ver, tenemos que iniciar sesión con nuestra cuenta dentro de Primark. Pero esto es súper sencillo, rápido y fácil para crear un perfil dentro de esta plataforma. Simplemente sigues el paso a paso y ya estaría. Te hemos mostrado la forma correcta para aplicar a una oferta laboral dentro de esta plataforma. Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para ti. Recuerda que el link lo vas a encontrar en la descripción de nuestro video. Nos vemos en una próxima.